Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística de este día. La familia de San Felipe Neri agradece de todo corazón su presencia a esta nuestra casa de oración. Si usted está de visita o nos acompaña por primera vez, le damos la más cordial de las bienvenidas. Nuestra casa es su casa. Le recordamos que si sus niños necesitan hacer uso de los baños, siempre deben ser acompañados por un adulto. También le queremos recordar que durante la próxima hora usted no va a necesitar su teléfono celular. Por favor, asegúrese que lo tiene apagado. Gracias. Recuerde, el cuerpo de Cristo puede recibirse en la mano o en la boca. Si lo recibe en la mano debe ser consumido frente al ministro. Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Hoy retornamos al tiempo ordinario, dando gracias a la Santísima Trinidad por su acción redentora y pidiéndole nos enseña a vivir como una sola familia, como una comunidad unida por el Espíritu Santo. Ahora le invito a ponerse de pie. Giramos hacia el pasillo central para recibir al sacerdote que va a presidir, el padre Ernesto Jaramillo. Iniciemos nuestra celebración. Al Dios Santo, uno y trino, gloria. En el cielo y en la tierra, gloria. Al Dios Santo, uno y trino, gloria. En el cielo y en la tierra, gloria. Gloria. Gloria al Padre Creador y a su Hijo Redentor y al Espíritu de Amor, buen Consolador. Gloria al Padre Creador. Gloria al Padre Creador y al Espíritu de Amor. Gloria al Padre, gloria. Gloria al Hijo Redentor y al Espíritu de Amor. al dios santo uno y trino en el cielo y en la tierra al dios santo uno y trino en el cielo y en la tierra al dios santo uno y trino en el cielo y en la tierra en el nombre del padre del hijo del espíritu santo la gracia y la paz de parte de dios nuestro padre de jesucristo el señor esté con todos ustedes bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta tarde que el señor nos ha regalado celebramos hoy como escuchamos la solemnidad de la santísima trinidad entonces vamos a pedir al señor que siempre nos ayude a encomendarnos a su presencia padre hijo y espíritu santo en nuestras vidas en nuestro caminar por este mundo estamos ofreciendo esta misa por Jerónimo y Rosalinda Alonso en su 23 aniversario de boda felicidades por la salud de Josefa Méndez Guillén por el bienestar de Ashley Alonso por el eterno descanso de Irineo Méndez Almanzar Benjamín Muñoz Marín Clemente Casanova Elvira Álvarez Vicente Rodríguez Emilio Corrales Felisa Morales Lucía García Llanes para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio le pedimos perdón al señor por nuestros pecados yo confieso y antecedas hermanos que he pecado mucho pensamiento, palabra, obra y emisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna Amén Piedad de mí Piedad de mí, oh Señor por tu gran misericordia por tu grande amor perdona mi pecado Piedad de mí, oh Señor 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 Por tu gran misericordia Por tu gran misericordia Por tu gran misericordia Por tu grande amor Piedad de mí, oh Señor Piedad de mí, oh Señor Piedad de mí, oh Señor Por tu gran misericordia Por tu gran misericordia Por tu grande amor Piedad de mí, oh Señor, por tu gran misericordia, por tu grande amor, perdona mi pecado. Cantemos juntos la gloria de nuestro Redentor. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias, por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor, Dios nuestro, Padre, Padre, Señor, Dios Hijo. Piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor, sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios, Padre, amén, amén, amén. Amén. Espúrame, Lorenzo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, amén. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. En el relato del Éxodo, nos narra el encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí. Ahí Dios nos revela su compasión y misericordia frente a la revelación. Moisés solo puede postrarse y adorarlo. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor y el Señor, pasando de él, proclamó. Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo. Si de veras he añado gracias a tus ojos, dígnate a venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Padre. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, en el templo santo y glorioso. Bendito seas, en el trono de tu reino. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito eres, Señor, que penetras con tu mirada a los abismos y te sientas en un trono rodeado de quirubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, para siempre. alegres, trabajen en su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria al Padre, al Señor Jesús. Pueden sentarse. La primera cosita que quiero compartir con ustedes al celebrar hoy esta solemnidad y nuevamente solemnidad, fiesta, memoria. La solemnidad es de una importancia mucho más grande, la celebración más grande que podemos tener como Iglesia Católica. Lo primero que quiero compartir son estas experiencias, vivencias que tuvieron dos de nuestros más grandes doctores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Santo Tomás de Aquino, el que escribió todos estos volúmenes acerca de Dios, no sé exactamente cuántos, pero son bastantes. Y si se acuerdan las enciclopedias gruesas, ¿verdad? Creo que son como unos 20 o algo así. Y un día se levantó después de estar escribiendo esta Suma Teológica, se levantó y quería quemar todos sus escritos. Y decía que todo lo que él había escrito era nada comparado con el misterio de Dios. Lo bueno que lo detuvieron, si no hubiera hecho un quemadero de libros. Entonces el punto que él se dio cuenta de que todo lo que había escrito, reflexionado, era nada comparado con Dios. La otra experiencia, San Agustín tal vez la han escuchado, que iba caminando por la orilla del mar y a lo lejos vio un niño pequeñito, bueno unos tres años yo creo, que tenía un hoyo en la arena y iba al mar con un tarrito y agarraba agua del mar y lo echaba en el hoyito. Luego iba otra vez y lo quería. Entonces le dijo, se acercó San Agustín y le dijo, hey, eso que estás haciendo es imposible. ¿Cómo vas a poner todo el mar en un hoyito de arena? Y le contestó el niño, bueno, es lo mismo que tú estás haciendo. ¿Cómo vas a querer tú entender, comprender el misterio de Dios? Es lo mismo que estás haciendo tú, algo imposible. Entonces esas dos vivencias de estos grandes teólogos, doctores de la iglesia, de nuestra historia, que nos dicen que nunca vamos a poder definir, entender en su totalidad el misterio de Dios, el misterio de la Santísima Trinidad. Como decía un maestro, porque si lo podríamos definir en su totalidad, dejaría de ser Dios. Entonces nunca lo vamos a poder definir, entender en su totalidad. Lo que sí podemos hacer es reflexionar, tratar de un poquito entender, pero la principal invitación es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Creer, creer que Dios te ama, creer que Dios es misericordioso, creer que Dios envió a su Hijo a este mundo, no para condenarlo, sino para darle vida. Y lo único que se nos pide es creer. Ahora, ¿qué significa creer? Bueno, me voy otra vez a la definición de cielo e infierno. ¿Qué es el cielo? El cielo, el sí a Dios. Y el infierno, el no a Dios. Y eso creo que también nos puede ayudar mucho a entender un poquito este misterio de la Santísima Trinidad, que cuando le decimos sí, cuando creemos, entonces nos acercamos más para un día disfrutar de el cielo, de la vida eterna. Si le decimos no, bueno, es nuestra responsabilidad. Hace ocho días también yo compartía con ustedes una imagen de, hablábamos hace ocho días, ¿qué celebrábamos hace ocho días? Pentecostés, como tres católicos. Pentecostés, sí, todavía teníamos aquí el Sirio Pascual. Como les decía, el Sirio Pascual ya está en su lugar, al lado de la pila bautismal. Y les explicaba que, para mí, una manera de tratar de entender la Santísima Trinidad era la flama del Sirio Pascual, tres colores diferentes que no se pueden separar si no deja de ser flama. Y de hecho no los puede separar, esos tres colores que aparecen en una flama. Y otra imagen que vi a lo largo de mi corta vida, porque apenas tengo 50, estoy bien jovenazo, es esta imagen que está, este cuadro que está en la entrada de nuestra oficina. Y no sé si lo alcancen a ver hasta allá. Entonces, esta pintura son los tres ángeles que se le aparecen a Abram y lo van a visitar. Y son de un actor ruso, André Rublio, más o menos, se lo pueden googlear después. Y esta imagen también de la Santísima Trinidad me gusta mucho, me ayuda a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Porque son tres ángeles y los podemos distinguir según el color de sus vestidos, de sus vestiduras. Pero lo que a mí siempre me llamó desde la primera vez que un maestro nos lo explicó, es que los tres ángeles están a la mesa. Y lo más interesante, que en la mesa hay un espacio. Y que simboliza que la Santísima Trinidad no está cerrada, sino que está abierta para recibirnos, para que nosotros podamos ser parte de ella. Y claro, ¿verdad? Es el cáliz como la Eucaristía. Entonces, nos ponemos a sentar a la mesa con la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y esa imagen a mí, les digo, me ha ayudado mucho. Y es por eso que la tengo a la entrada de nuestra oficina. Porque nuestra oficina, nuestra rectoría, nuestra iglesia, debe ser una comunidad abierta a todo aquel que quiera venir y ser parte de nuestra comunidad, ser parte de nuestra fe, que quiera ser parte de este misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, si lo quieren buscar en su teléfono, en su computador, un poquito más de explicación de esta pintura, es muy interesante y también nos ayuda a entender un poquito más el misterio de la Santísima Trinidad. Pero nuevamente, no está cerrada. Está abierta a recibirnos y podemos ser parte de esta comunidad que es una comunidad de amor, de misericordia. Ahora también, hace ocho días, yo les comentaba acerca de dónde podemos encontrar la definición del Espíritu Santo y también, nuevamente, para encontrar y entender un poquito más la Santísima Trinidad, pues está en el Credo. Y mi invitación es la siguiente. Durante esta semana, te invito a que lo reces diario. Porque en el Credo encontramos lo que a lo largo de los siglos la Iglesia ha entendido acerca de quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo. ¿Qué son? Como decíamos, y para recordar, ¿en cuántos dioses creemos? Con tres diferentes personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el Credo vemos, ¿verdad? Crea en un solo Dios, Padre Todopoderoso. ¿Y quién es Dios Padre? Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Es el Padre. ¿Quién es el Padre? Es el Creador de todo. ¿Quién es el Hijo? El Redentor, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, que padeció, murió por cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, ya lo veamos hace ocho días. Señor y dador de vida. Entonces, la invitación es rezar el Credo durante esta semana que viene para que nos ayude a de verdad a comprender, entender, pero sobre todo, ¿verdad? Porque recuerden, nunca como seres humanos vamos a poder definir, entender en su totalidad a Dios. Más bien se nos invita a creer. Entonces, rezando el Credo durante esta semana, ojalá nos ayude de verdad a creer. Creer que Dios lo creó todo. Que no te creó tu celular, que no te creó TikTok, que no te creó el YouTuber, que no te creó tu trabajo, no que te creó todo aquello material que tienes. ¿Quién te creó? ¿Quién nos creó? Dios. Y creer que envió a su Hijo, no para condenarnos, si lo escuchamos en la lectura hoy, sino para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos de la muerte, para darnos vida y vida eterna. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Señor y Dador de Vida. Y esto es bien interesante. ¿Quién nos creó? Dios Padre. ¿Quién nos da vida? El Espíritu Santo. Entonces, al final, la Santísima Trinidad no quiere que muramos, sino quiere que tengamos vida y vida eterna. Amén. De pie, por favor. Juntos proclamamos nuestra fe. Creer un solo Dios. Creador del cielo y de la tierra, en todo lo visible y lo visible, creer un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, e engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación baja o del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo. Paneció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentada a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a Dios, y su reino no tendrá fin. Pero en el Espíritu Santo es el Señor y el Ador de Vida. Que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que adoran por los pobres, creer en la iglesia que es una santa catoria apostólica, confiesa que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en un futuro. Hermanas y hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que ha revelado al mundo su gran amor en el don del Hijo Unigénito y del Espíritu Santo. A cada petición contestamos, Señor, escucha nuestra oración. Por la iglesia, para que sea sacramento de unidad y de comunión entre sus miembros y con toda la humanidad a imagen de la Comunión de la Santísima Trinidad, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestro país y los países del mundo entero, para que sus gobernantes se dejen guiar por el Espíritu Santo y luchen por la paz, la justicia y la fraternidad de las naciones, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los que viven momentos de dificultad por causa de enfermedades o por situación económica, para que experimenten el amor del Padre, el consuelo de Cristo y la fortaleza del Espíritu Santo, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad de San Felipe Neri, para que siguiendo el modelo de la unidad trinitaria, busquemos vivir en paz, armonía y hermandad, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Estamos pidiendo nuestra misa por Jerónimo y Rosalinda Alonso en su 23 aniversario de boda. Felicidades por la salud de Josefa Méndez Guillén, por el bienestar de Ashley Alonso, por el eterno descanso de Irineo Méndez Salmanzar, Benjamín Muñoz Marín, Clemente Casanova, Elvira Álvarez, Vicente Rodríguez, Emilio Corrales, Elisa Morales y Lucía García Yañez. Oremos. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Señor, escucha nuestra oración. Padre misericordioso que enviaste al mundo a tu Hijo unigénito y quisiste que tu Espíritu fuera para nosotros, principio de vida, constructor de unidad y fuente de amor, escucha nuestras oraciones y fortalece la fe de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Por los campos disperso en espigas, hecho pan. Hecho pan, te ofrecemos sus granos como signo de unión y de fe. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transformanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, heaven and earth, alaban los ángeles y los amén. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en las calles Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y sano dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocen ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires san felipe neri y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro bispo jose al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo a nuestros hermanos y hermanas difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos en la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos e hijas de dios digamos confiadamente la oración que jesús nos enseñó padre nuestro santificado sea tu venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males señor y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes en cristo nos damos un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y nos damos la paz 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 hermanas y hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos invitados a la cena del señor que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos guarden para la vida eterna la paz la paz Gracias. 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 Si quieres saciar tu sed de vida, si quieres llenar algún vacío, si quieres ser libre de ti mismo, está listo el pan, está listo el pan, está listo el pan para los hijos. Levantate a comer el pan, si buscas la vida verdadera, levántate a comer el pan, si quieres seguir mi camino, levántate a comer el pan, si quieres ser sal y luz del mundo, levántate a comer el pan, acércate a mi mesa, buen amigo. Si quieres negarte a ti mismo, si quieres tomar mis redes, si aceptas ser perseguido, si cargas mi cruz, si cargas mi cruz, si cargas mi cruz y no le temes, levántate a comer el pan. Si buscas la vida verdadera, levántate a comer el pan. Si buscas la vida verdadera, levántate a comer el pan. Si quieres ser sal y luz del pan, si quieres ser sal y luz del mundo, levántate a comer el pan. acércate a comer el pan, acércate a mi mesa, buen amigo. Dios digo. Dios digo. Dios digo. Jesús Dios dijo que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir Dios te salve, María Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Oremos Que la recepción de este sacramento Y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna Y en su unidad indivisible Nos aprovechen, Señor Dios Nuestro Para la salvación de cuerpo y alma Por Jesucristo Nuestro Señor Tomen asiento Entonces, la oración de la comunión espiritual Se va a cambiar, o ya le he cambiado Para después de la comunión Porque esta oración se rezaba Sobre todo durante la pandemia Pero la hemos dejado Y hablando con un sacerdote Me sugirió que más bien Hacer énfasis en comulgar La invitación es a comulgar La invitación es a que te confieses Te cases por la iglesia Comulgues Y ya, después de comulgar La vamos a rezar por aquellos Que no, o no pueden comulgar Por una razón u otra Pero el énfasis no debe de ser En no comulgar Sino en comulgar Ok Entonces, para que Un poquito Quede explicado la razón Ok Es que el padre ya se le botó la canica Ya no sabe ni qué No, hay razones debajo de todo Ok Anuncios No sé si es el encuentro matrimonial Por allá afuera Pero ellos van a estar Invitando a matrimonios A sus Pláticas, retiros Sus encuentros Para que Ojalá No dejes pasar esos Problemas Esas Heridas No las dejes crecer Tanto en tu matrimonio Sino que las cures Las sanes Y verdad Sigas creciendo en tu matrimonio Entonces Ojalá Ojalá Muchos Acepten esa invitación También El departamento De salud mental Tendrá Su primera clase Pasado mañana Lunes 5 de junio Las clases Se llevarán a cabo En el centro pastoral 6 de la tarde A 8 de la noche El servicio es gratuito Para nuestra comunidad Y como ya lo hemos estado Anunciando Es para entender Conocerse A uno mismo Y a los demás Que tal vez Están Atravesando Con estos O por estos Problemas De salud mental Ok También La sociedad De adoración Nocturna De San Felipe Venere Nos invita A todos A la noche De adoración El sábado 10 de junio Oso de hoy en 8 Que va a iniciar Después de esta misa Hasta las 8 de la mañana Del día siguiente Entonces También Para los que gusten Verdad Unirse Venir a rezar No tienes que estar Toda la noche Si puede estar Una hora Dos horas Eso verdad También es Es permitido No tienes que Quedarte De las 7 de la noche Hasta el otro día No No es necesario Ok Nuestra parroquia También Como ven En las diferentes misas Necesitamos Monaguillos Entonces Si estás interesado En que tu hijo O tu hija Venga a servir Por favor Asiste a la junta Del 11 de junio Siguiente domingo En el salón parroquial A las 2.30 de la tarde Para aquellos que estén Interesados El próximo domingo Tendremos una segunda Colecta Para nuestros sacerdotes Jubilados Estos sacerdotes Han servido A muchas comunidades Continuar la misión De Cristo Durante décadas Y en algunos casos Han ellos Trabajado Más de medio siglo Entonces Nuestros sacerdotes Han estado ahí Para cada uno De nosotros Nuestras familias En la prestación De apoyo espiritual Entonces Ahora nos toca A nosotros Ayudarlo Y la arquidioces De los ángeles No se otra Verdad Es muy Dedicada A atender A los sacerdotes Ya ancianos A mi me ha Tocado ver Cosas tristes Pero Creo que estamos Muy orgullosos De como Atendimos Y cuidamos Del padre Juan Cuando estuvo enfermo Si se acuerdan De él Lo atendimos Hasta el último Suspiro Que falleció Ahí Aquí en el cuarto Donde yo me quedo Porque Me da en el párroco Y yo Me quedo ahí Y no me da miedo Porque me va a dar miedo ¿Verdad? Entonces Lo atendimos Hasta el último momento Pero hay muchos Sacerdotes Que son abandonados Están enfermitos Y el arquidioces Está tratando De apoyarlos Lo más que puedan Entonces La segunda colecta Va a ser para ellos Entonces No seamos codos ¿Ok? Acuérdate De aquel sacerdote Que te dio un consejo Tal vez te regañó Pero te dio La primera comunión Te confesó Entonces Y ahora Necesitan De nuestra ayuda Entonces Hablen entre esposos Entre familias Cómo pueden ayudar A estos Sacerdotes Jubilados En la siguiente En la segunda colecta Para la siguiente semana También Las tarjetas De bendición Para el Día de los Padres Ya están disponibles En la oficina parroquial Son Gratuitas No tienes que poner Si no gustas Dinero Nuevamente Si tienes Sobre todo Un papá Que todavía está vivo Anota Una oración Haz una oración También claro Para los difuntitos Pero No te esperes Después es muy tarde Cuando quieras Sanar heridas O Verdad Pedir perdón Ya cuando Están todos Tiesos Ya pa' qué Ahorita que están Vivitos Y coleando Pues hay que También El último anuncio No voy a hacer rifa No se apuren Entonces En frente De sus De las Bancas Siempre hay Tarjetitas Hay Sobres Y Quiero Queremos empezar A invitar A las familias Que no dejen Que sus hijos Hagan avioncitos O los estén Tirando Los estén Sacando Esto nada más Es de una semana Entonces Es de una semana Y Cuesta dinero Cuesta dinero Entonces Cuida a tus hijos O también Si estás nervioso Y te estás durmiendo No te empieces ahí A hacer Papeles Verdad Entonces tengan cuidado Todos estos sobres Estas tarjetitas Son para sus donaciones Son para sus oraciones Son para que se registren Entonces Tienen Una Función Y Poco a poco Ojalá Menos Encontremos menos Porque si es muchísimo Es muchísimo Entonces Y si Como les digo Cuesta dinero Entonces Ayúdenme A Si las ven que se están cayendo Pues acomodenla Si sus niños Empiezan a jugar Digan No 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 son para jugar Son para A nuestra iglesia Para A Lo que gusten hacerlo Y las de Oraciones Muchos de ustedes Las usan Están aquí Verdad Están aquí Entonces Para eso Son todas las tarjetitas Ok Muy bien Ya me está diciendo Que me calle Verdad Ok Quien está Celebrando cumpleaños Esta semana Levanten la mano Para ser reconocidos Tenemos Una persona Quien más De este lado Alguien más Nada más Una persona Ok Le damos un aplauso Que Dios lo bendiga Y le conceda Muchos más años De vida Y de salud Matrimonios Que estén celebrando Su aniversario de boda En la iglesia católica Que gusten pasar Para ser bendecidos Nadie Pásenle Nombre Fabiola Javier ¿Cuántos años De matrimonio? Treinta y cuatro ¿Cuántos chamacos? Cuatro ¿Nietos? Una Perros Un montón Ok Acártense de la mano Véanse los ojos Ponemos nuestras manos Hacia ellos Pedimos al Señor Que los bendiga Los cuide Los proteja Que renueven ustedes Sus votos De amarse Quererse Respetarse Pedimos a nuestra Madre Santísima Cuide y acompañe A sus hijos A su nieto Donde quiera que se encuentre Los bendiga Y acompañe Y a ustedes Que los bendiga Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Un poquito de agua bendita Le va a dar su rosita Le da su beso Felicidades También hoy fue ordenado Gracias a Dios Sergio Sandoval Esta mañana No sé si alguno de ustedes Lo vio En En Internet Entonces Ya Ocho nuevos sacerdotes Y uno de ellos Sergio Sandoval Es el que viene Primeramente Dios Con nosotros Entonces los invito A pedir Por Por él Por sus compañeros Para que nuestra comunidad Y las diferentes parroquias Que los van a recibir De verdad Les ayudemos a crecer En su Sacerdocio También Yo me voy de vaca Mañana en la noche Voy a ir a descansar Un par de semanas Entonces Les pido Que pidan por el Padre Luis Se va a quedar Y también por mí Para un poquito descansar Y disfrutar De mi papá De mis hermanos Todavía que tengo a mi papá A mi siempre me gusta ir con él Aunque me Maltrate Verdad Ya saben La gente adulta Si no te maltrata No No está de gusto Y el día que no me maltrate Pues me va a preocupar Pero Y lo otro Mañana Yo cumplo De ordenado 12 años De sacerdote Entonces también A él les pido Sus oraciones Por Por su servilleta Dicen Para que el Señor Me siga Concediendo Servir A Dios A nuestra comunidad Con mucho amor Y mucha fe Amén De pie por favor Apenas cumplo 12 años Apenas De sacerdote El Señor Este con ustedes Dios Todopoderoso Los bendiga Padre Hijo Y Espíritu Santo Podemos ir en paz A servir a Dios Y a nuestros hermanos Y hermanas Que pasen Bonita semana Permanecemos En nuestro lugar Hasta que el sacerdote Y la procesión Aigan salido Gracias Junto a ti María Como niño Quiero estar Tómame en tus manos Guíame en mi caminar Quiero que me dujes Que me enseñes A rezar A negras Tarende Y en amedre Vá Madre 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 Gracias Madre mía Por llevarnos A Jesús Haznos Más humildes Tan sencillos Como tú Gracias Madre 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 Madre, 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 Madre.